Hola, soy Luisa Morera, señora Ibagué 20-24, y hoy acepté la invitación de paparazzi a disfrutar de un brunch de cumpleaños aquí en Encanto del Mar. ¿Cuál es tu desayuno favorito para empezar el desviante de tu cumpleaños? Mi desayuno favorito es el que me hace mi hija. Mi hija mayor ya entra y hace sus huevitos y creo que el desayuno perfecto es el hecho con amor. ¿A qué persona te gustaría preparar el desayuno este? ¿A qué persona te gustaría preparar el desayuno este? ¿A qué persona te gustaría preparar el desayuno este? A mi abuela, mi abuela que se nos fue con la pandemia, creo que daría lo que fuera por poderle hacer un desayuno nuevamente. ¿Si pudieras desayunar un personaje famoso, quién sería y por qué? ¿Personaje famoso? Yo creo que me gustaría desayunar con Shakira. Siento que es una mujer que ha logrado llevar el nombre de nuestro país muy alto y tendría muchas cosas de qué hablar con ella. ¿Un nuevo plato de desayuno? ¿Qué ingredientes de que te llevas? Imagínate que si me hubieras preguntado eso antes de que me sirvieran este desayuno, te diría que le pondría mara a mi desayuno. Pero mira, aquí me cumplieron el deseo. Lo primero que tengo que decir es que está delicioso. Son unas tostadas con aguacate, salmón, cebollita. No, la combinación perfecta. ¿Cómo te gustan los huevos? Depende del estado de ánimo. Yo puedo durar toda una semana comiendo huevos pericos, como puedo antojarme un día de huevos estrelladitos. Yo soy muy versátil en ese sentido los huevos. ¿Cuál es tu jugo favorito de naranja? De naranja. El jugo de naranja no puede faltar. ¿Cuál es tu fruta favorita? Mi fruta favorita es la papaya. Esta parte es muy buena. ¿Qué te gusta más? ¿Café o chocolate? Café. Café hoy y siempre. Me encanta. ¿En la cama o en la mesa? Depende. Es con la familia en general en la mesa y ya algo más de arrunchi en la cama. ¿Cuál es tu fruta favorita de naranja? Cumplí mi último 20. Mi último 20. Ya el otro año entró al tercer piso y eso da un poco de miedo. 25 de agosto. Virgo. Yo considero que los virgos somos perfeccionistas, que nos gusta llevar un orden y lograr cumplir los objetivos de la mejor manera. Si pudieras celebrar tu cumpleaños en cualquier parte del mundo, ¿a dónde te gustaría celebrar? ¿Dónde? Yo creo que como en Las Vegas. Algo loco. Para mis 30. Necesito hacer algo loco. ¿Cuál es tu torta favorita de cumpleaños? Más que mi torta son mis tortas. Porque una infaltable en mi cumpleaños es que deben haber dos tortas. Una que es la que compartimos el día de los cumpleaños con mi familia y otra que es la que queda en la nevera para que yo pueda comer por lo menos unos 8 días más tortas. Normalmente genovesa, red velvet, de zanahoria me encanta. Pero deben ser dos importantes. ¿Te gusta que te den serenata de cumpleaños? No me han dado. No me han dado. Ojalá mi novio vea esta entrevista para que el próximo año me dé mi primer serenata. Soy Luisa Morera, señora Ibagué 2024. Muy agradecida por este desayuno tan espectacular por parte de Paparazzi y Encanto del Mar. No olvides seguirme en mis redes sociales como LuMorera1. Gracias.